La jornada 11 del clausura 2018 causó movimientos en la tabla de descenso luego de los resultados de Veracruz, Lobos, BUAP y Atlas. Si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. Para spn.com barra, los escualos se mantuvieron al fondo de la tabla tras caer 2-0 en su visita a Morelia, actualmente tienen 97 puntos y un cociente de 1,0104, Lobos, BUAP cayó un puesto como consecuencia de su derrota 0-1 a manos de Chivas. El equipo de Rafael Puente Jr. ahora tiene un registro de 1,1071, 31 puntos en 28 partidos, el técnico de Lobos BUAP aseguró que Diego Montaño no tiene la capacidad suficiente para pitar en primera división. Luego de conseguir su segundo triunfo del clausura 2018, el técnico del Atlas aseguró que se jugarán una final la próxima jornada ante Veracruz. El entrenador de Veracruz asegura que solo piensa en redoblar esfuerzos para tratar de revertir la situación y librar el descenso. Atlas venció 1-0 a Puebla y escaló al puesto n-grado 16 de la tabla de descenso con cociente de 1,1250. Además, está a solo un punto de alcanzar a Querétaro, que empató a un gol en casa contra Necaxa. El descalabro del equipo de la franja y la victoria de Cruz Azul 1,2500, volvió a invertir sus posiciones y ahora los celestes regresaron al sitio n-grado 13, mientras que Puebla se ubicó en el n-grado 14. Puebla podrá sacarse la espina el viernes cuando reciba la visita de Santos Laguna. En tanto, Gallos Blancos tendrá una difícil salida a la cancha de Monterrey, que al tener una temporada irregular podría ser un rival de mayor peligro. La próxima jornada a Lobos BUAP tendrá la oportunidad de recuperar el puesto perdido en su visita a León mientras Veracruz y Atlas se enfrentarán en el Luis Pirata, fuente en duelo vital para su aspiración de salvarse. Así marcha la lucha por el no descenso, posición equipo cociente 14 Puebla 1,229215 Querétaro 1,135416 Atlas 1,125017 Lobos BUAP 1,107118 Veracruz 1,0104 ¡Suscríbete al canal!